Música Bienvenido a Código Ferretero TV, una nueva emisión. Por mi parte feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes este encuentro semanal. A lo largo de los próximos minutos vamos a estar llevándoles todo el acontecer del mundo ferretero a nivel local, provincial y nacional y como siempre lo más destacado del sector. Lo invito a que compartamos juntos los temas más importantes del programa. Cafamar, dialogamos con su presidente Gustavo Árez acerca de la actualidad de la Cámara. También entrevistamos a Olga Martínez, quien está al frente de la Comisión de Mujeres Ferreteras en Mar del Plata. Roberto Dinucci, como cada semana, nos presenta los tips más importantes del mundo ferreteril. Y conoceremos una importante planta industrial brasileña que fabrica productos muy propios para todos los argentinos. Como siempre, la información más destacada de la semana, todo el acontecer del mundo ferretero en los próximos minutos en Código Ferretero TV. Comenzamos entonces el programa entrevistando al presidente de Cafamar, Gustavo Árez. Nos anticipó algunos de los temas que se van a estar tratando en los próximos días. Nos contó en qué está trabajando Cafamar y qué va a pasar en la próxima reunión de Comisión Directiva. Bueno, hay muchas tareas que estamos desarrollando, sobre todo en el último tramo del año. Estamos intentando armar ciertos eventos y diagramar algún tipo de evento de exposición para el año 2018. La idea es tener una exposición o un salón ferretero para que pueda acudir al público y eso unirlo un poco con ya el Museo de la Herramienta. Sabemos muy bien que este año las presentaciones del Museo de la Herramienta han sido muy significativas. Han atraído a mucha gente, ha despertado el interés de muchos colegas, del público en general. A tal punto que hemos recibido ratificación por parte del Consejo Liberante de La Plata, de Mar del Plata. Y hemos tenido algún tipo de mención de orden del Mercosur. Entonces todo esto nos da un poco de aliento para tratar de ir un poquito más allá, ir un poquito más lejos. Y por qué no crear un evento que sea a nivel provincial para un poco hacer las bases para ver si podemos llegar a lograr que Mar del Plata sea ciudad ferretera, o sea, la ciudad ferretera provincial. En cuanto a ese salón que mencionaba de configurarse, sería inédito para la ciudad, ¿no? Sí, sí, totalmente. A pesar de que ya en la Expo Industria hemos desarrollado un stand de más de 150 metros cuadrados con una oferta comercial y presentación de productos industriales de toda la región, del sector ferretero. Bueno, fue una primera experiencia. Lamentablemente no se repitió en este año. Pero bueno, queremos ir en ese sentido, desarrollar algo que sea propiamente del sector ferretero. También tenemos un antecedente. Varios años hemos estado presentes, tantos en la exposición rural que se hacía de verano, hace unos 10, 15 años atrás. Hemos estado en varias exposiciones. También hemos estado en la Expo Construcción, que es el centro de constructores, que hacía el centro de constructores. Y bueno, estamos extrañando un poquito eso y vemos que hay un vacío en el cual queremos no quizás ocupar el 100%, pero sí por lo menos que sea representante del sector. En cuanto a lo que tiene que ver con la Cámara, ¿en los próximos días se hará reunión de comisión directiva? Sí, sí. En la semana que viene vamos a tener una reunión de comisión directiva ampliada, donde van a participar socios y distribuidores mayoristas, porque estamos también trabajando en otro tipo de eventos que queremos desarrollar en conjunto con distribuidores locales y fabricantes de nivel nacional. Cambiamos de tema, vamos a conocer a Olga Martínez. Ella es ferretera, está a cargo de la Comisión de Mujeres Ferreteras de Cafamar. Ha tenido una importante proyección de cara al futuro para la entidad acerca del sector femenino y obviamente nos da su testimonio. El objetivo es que una vez que nos podamos reunir es empezar a proponer sistemas de trabajo, forma, más integración para la mujer. Para esto necesitamos que las señoras que están involucradas en las ferreterías, mostradores o que son propietarias de su ferretería, que también se acerquen a nosotros y de esa manera empezar a poder trabajar más en equipo y que se involucren. A pesar de que la actividad ferretera parece ser una actividad de varones, sabemos que hay muchas mujeres en Mar del Plata que las llevan adelante, ¿no? Sí, muchas, sí. Muchísimas que están ya trabajando. En principio empezaron con las administraciones, luego ya se involucraron los mostradores y hoy muchas de ellas ya son las titulares de esos negocios. ¿Qué particularidad tiene la ferretería atendida por una mujer? Yo en algún momento ya lo comenté, la mujer lo que tiene es un poco más de paciencia, es como que está más interiorizada. Hasta me parece que hasta presta más atención cuando le llegan productos nuevos para ponerse al tanto, para estar sin forma mucho todo el tiempo, pone mucho interés. Sí, es muy buena atendiendo al público. A base de que tiene esa paciencia, a base de que indiscutiblemente le gusta el trabajo. Por eso están allí, la mayoría, creería, ¿no? Olga, ¿también han sido invitadas por la Comisión de Mujeres Empresariales de UCIP? ¿Ya han mantenido algún encuentro? Todavía no oficialmente. Sí lo hemos charlado, sí hemos sido invitadas para componer esa comisión, ser parte y empezar así a trabajar con las mujeres empresarias. Olga, viene el Día de la Marre, ¿qué mensaje le daría como madre y también a sus pares, en este caso, desde la ferretería? En principio, felicitar a mis colegas ferreteras, que son mamá, que tienen esa doble tarea, que es trabajar en la ferretería y luego ir a su casa y seguir cumpliendo con lo que es necesario. Y hacer extensivo a todas las madres del país y a todas las mujeres trabajadoras, que más allá de que no tengan un oficio o no tengan una tarea específica trabajando, que sí, también son trabajadoras porque se ocupan de esa gran tarea que es la familia. Y muchas veces son clientas porque también hacen alguna reparación en el hogar. Muchísimas, muchísimas, me animo a decir que mitad y mitad son clientas mujeres, la mitad son hombres, la mitad son mujeres. Las mujeres resuelven, arreglan, reparan en la casa, pintan, hacen de todo. Las mujeres se ponen a la par a trabajar. Como te contamos al inicio del programa, vamos a conocer una planta industrial, una fábrica muy importante ubicada en Brasil, pero que para los argentinos muchas veces parece que fuera nacional, por la familiaridad de sus productos. Hablamos de la empresa Tramontina. Tramontina cree que todo lo que se hace con cariño es más especial. Por eso le gusta aquella sensación buena que uno tiene cuando prepara algo con sus propias manos. Aquel placer de ver la receta que sale bien, el jardín florido o la bicicleta de su hijo arreglada. El placer de hacer bien las cosas. Tramontina solo existe para que las personas tengan todo lo que precisan para vivir esa sensación siempre. Por eso, cuidamos tan bien de cada producto, llevando calidad, diseño e innovación para que usted siempre se eduzca. Y eso forma parte de nuestro día a día, desde que Valentín Tramontina creó su pequeña herrería en Carlos Barbosa, Río Grande do Sul, hace más de 100 años. Desde aquella época, la empresa ha crecido mucho y hoy es uno de los parques industriales más importantes de Brasil, con 10 unidades fabriles. Trabajo construido por las manos de más de 7.000 empleados. Personas que hacen bien las cosas todos los días para que el consumidor siempre tenga los mejores productos. Hoy, la marca produce más de 18.000 artículos entre utensilios y equipos para cocina, electrodomésticos, herramientas para agricultura, jardinería, mantenimiento industrial y automotriz, construcción civil, materiales eléctricos y muebles de madera y plástico. Siempre con novedades, líneas diferenciadas y un diseño renovado. Tramontina tiene centros de innovación, investigación y desarrollo para entender el mercado. Además de nuevas tecnologías y cualificación de sus empleados, para que el estándar de calidad de todo lo que sale de nuestras fábricas evolucione. Además, la marca posee 5 centros de logística y 5 oficinas regionales de ventas en Brasil. De esta forma, los comerciantes reciben sus mercaderías en el plazo correcto. Pero de nada sirve hacer bien las cosas para los consumidores y no mirar el mundo a su alrededor. Por eso, Tramontina invierte en proyectos sociales y ambientales. Al final de cuentas, hacer bien las cosas para la comunidad y el planeta también es muy importante para nosotros. Esos valores forman parte de Tramontina hace años y nos acompañan en cualquier lugar del mundo. Ya sea en Brasil o en los más de 120 países en los que la marca está presente. Con 11 unidades internacionales en 5 continentes diferentes. Y eso es lo que nos inspira y motiva. Las ganas de hacer algo que haga que la vida de la gente sea mejor. El respeto por el medio ambiente y las personas que hace nuestra marca. Y un placer que está estampado con orgullo en todo lo que hacemos. Que hace que creemos todo con cariño. Algo que hace que nuestra marca sea diferente de las otras, pero igual a sus consumidores. El placer de hacer bien las cosas. Esta semana fue clave para Mar del Plata. Porque se desarrolló en nuestra ciudad el coloquio de idea. Estuvo el presidente Mauricio Macri. Donde en la apertura pidió compromiso, entusiasmo y ganas de superación al sector empresarial. También resaltó la madurez de la mayoría de los líderes sindicales. Y luego de anunciar que por decreto se crea la Mesa del Trabajo y la Producción. Inició la jornada de sesiones justamente con un discurso muy pero muy importante para la Argentina. Es la primera vez que un presidente vuelve a idea luego de 15 años de ausencia de los primeros mandatarios en este coloquio tan importante. Y lo hizo como decíamos Mauricio Macri en los últimos días aquí en la ciudad de Mar del Plata. Con esta información nos vamos para el corte. A la vuelta más Código Ferretero TV. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. Roberto Dinucci. Te espera en pinturería y ferretería. Dinucci. Atención personalizada. Dos décadas al servicio de los marplatenses. Pinturería y ferretería Dinucci. Abierto de lunes a domingos. El agua encontró otra manera de divertirse. Viví seco. Viví feliz. NovoPaint. Membrana líquida elástica. www.nogopaint.com.ar Lubica tus herramientas con Penetrit 10 funciones que van a quedar como nuevas. Además vas a evitar que se oxiden, que se endurezcan y acumulen suciedad. Penetrit 10 funciones. Infinitos usos. ¿Querés apostar al futuro? UCIP te ofrece cursos gratuitos de robótica, programación, recepcionista, atención al cliente, manipulación de alimentos, vendedor. Llámanos 499-7777. Eslabones SRL. Distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL. Solicite vendedor. Jazz. Sistema de gestión comercial para pymes. www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software. Comienzo del segundo bloque del programa. Lo hacemos como es habitual con Roberto Di Nucci. Con los consejos, con los tips más destacados del mundo ferretero. Hoy me pareció conveniente explicar cuáles son las herramientas básicas que debemos tener en la casa para zafar una emergencia. Siempre tenemos tiempo el fin de semana, cuando está el negocio cerca cerrado, cuando no tengo quien me facilite algo para hacer una reparación inmediata. Y las emergencias siempre están a destiempo. Lo que yo les recomiendo a mis clientes cuando me preguntan qué herramientas debo tener, y les aconsejo comprar, en primer lugar, una caja de herramientas. Una caja de herramientas chica, suficiente como para tener el ABC de las pequeñas reparaciones. En esta caja le va a caber perfectamente bien un conjunto de herramientas para encarar todas las cosas menores de la casa. En primer lugar, una pinza. Es de gran utilidad, tanto para cortar un cable como para atornillar, sacar algo, para tirar. Es de gran utilidad. Una llave pico del oro. La pico del oro me va a servir fundamentalmente para desarmar el medio cuerpo de una canilla, que ya me tiene loco, está perdiendo agua. Bueno, con una pico del oro graduable, puedo encontrar un montón de aplicaciones y grandes diámetros para poder sacar. Luego, tener a mano un alicate. Para cortar cables, alambres, pequeños detalles, siempre es necesario tener un alicate. Una pinza de punta para llegar a lugares delicados y poder sacar una piecita, sacar una espina, sacar un clavo pequeño, la pinza de punta. Un martillo para clavar clavitos, para todo lo que hace falta, un martillo. Pero estas son herramientas que no deben faltar. Luego, tenemos destornilladores. Recomiendo siempre tener dos destornilladores de punta Phillips, porque hoy en día la mayor parte de los tornillos son Phillips. Y dos destornilladores planos. Uno del tamaño mediano, varilla del 5, como para abarcar los tornillos gruesos a medianos. Y uno más pequeño, para los tornillos chiquitos de los enchufes y todo tipo de artefactos eléctricos. Lo mismo ocurre con los destornilladores pala. Aquí se ven dos palas perfectamente bien diferenciadas. Ya con este set de herramientas puedo encarar muchos trabajos. El famoso plomero, la masilla de dos componentes, cualquiera sea la marca, es de gran utilidad para obturar una pérdida de agua y reparar una avería hasta poder encararlo durante la semana con un plomero que haga un trabajo más serio. Estas son las reparaciones que duran toda la vida. Pero puedo llamar al plomero el día de lunes si quiero. El cianocrilato, la gotita, es de gran utilidad para pegar hasta para un accidente, una cicatriz que no se haga, puede servir. Y mezclado con bicarbonato, tengo una soldadura muy fuerte, sobre todo en los plásticos, donde los epoxi no prenden. Una herramienta que se consigue de muy bajo costo y de gran utilidad son estas llaves T múltiples, que tiene varias bocallaves y varias puntas de atornillar. Luego, un juego económico de llaves combinadas también me va a resultar muy práctico tenerlo. Pero ya no es imprescindible, acá estoy hablando de mecánica y pequeñas reparaciones, que también las hago en casa. Lo que no debe faltar en casa es un fuelle, porque estos fuelles que van detrás del inodoro, desagradablemente se rompen el fin de semana. Y ahí tengo que cambiarlo porque la pérdida de agua en el baño es imposible de convivir. El teflón, para reparar las canillas, siempre que haya una rosca, siempre que haya líquido de por medio, cinco vueltas de teflón, en sentido contrario a las agujas del reloj, para que no se me venga hacia atrás cuando estoy atornillando, sella correctamente una rosca. Luego debo tener valvulitas de repuesto para reparar una canilla. La valvulita clásica y tradicional, pueden tener las gomitas solas, ya para efectuar el recambio. Si no la tengo, la vieja la doy vuelta y me va a servir por lo menos un tiempo más, sin problema. Y una valvulita que yo recomiendo siempre tener, es la valvulita con talón. Fíjense que estas dos valvulitas, acá harán una toma cerquita, tiene el vástago este recto hasta la base donde se apoya y esta tiene un talón. ¿Para qué sirve eso? Muchas veces tenemos una canilla que estoy cerrándola y cuando llego al final, zafa y se me abre de vuelta. Quiero cerrar de vuelta, zafa y se me abre de vuelta. Me está indicando que el espiral de la rosca está gastada siempre en la parte final. Desarmo el medio cuerpo de la canilla, saco la valvulita vieja, pongo esta y ese basta ahora va a apoyar sobre el talón. El espacio necesario para que pueda cerrarla perfectamente bien. Me va a dar la chance de tirar 7, 8 meses más sin problema hasta que con tiempo y oportunidad pueda proceder a cambiar el medio cuerpo. Luego, estos anillitos, que se llaman orins de goma, cuando me pierde agua por debajo de la canilla, o sea, del volante, donde yo agarro la canilla para abrirla o cerrarla, me sale agua por el vástago. Normalmente me está indicando que este accesorio, que se llama orin, está apelmazado. La desarmo, lo cambio. Estas tres cosas son muy económicas y de gran utilidad para tener en la caja de herramientas. Después, en el área de electricidad, fundamental cortar la luz para poder trabajar y ante la duda, un buscapolo para verificar que no tenga corriente y tenga un dolor de cabeza. La cinta aisladora tiene muchas aplicaciones. Los chicos en el colegio se la sacan al padre, pero para cables y demás, la cinta aisladora es fundamental. Luego, pierde el tanque de agua del baño y me está molestando. Tener un satélite de repuesto no está mal. Y si es de este tipo de satélite, bueno, tengo simplemente esta goma de repuesto, que es mucho más económica, no tengo nada más que cambiarla y se acabó el ruido y se acabó la pérdida de agua. Todo esto es lo que comprendería una valija de herramientas para el hogar. Y a propósito de los tips y los consejos, también vamos a compartir lo que nos envía, en este caso, la empresa Gini Plus. Hablamos de cómo reparar un caño. Mirá qué interesante. Hoy vamos a explicar cómo solucionar una rotura de un caño de agua con un acople rápido de la marca Gini Plus. Las herramientas que necesitamos son Dos pico de loro Una tijera para caño Un trapo Grampas y tornillos Un destornillador Cortamos el suministro de agua Y cortamos el pedazo de caño roto con la tijera. Dentro del envase, nos encontramos con el kit del acople rápido profesional, que cuenta con juntas negras para usarse con caño plástico y juntas blancas para caño metálico de cobre y un instructivo de uso. Primer paso. Colocamos las tuercas en ambos extremos y luego colocamos las juntas con el cono corto del lado de las tuercas. Por último, colocamos el cuerpo del acople y enroscamos las tuercas hasta ajustar fuertemente. Luego de arrimar con la mano, hacemos el último ajuste con las pico del oro. El acople de unión rápida de Gini Plus trabaja con una presión de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. En caso que la presión sea mayor y hasta 9 kilogramos por centímetro cuadrado, se recomienda empotrar los caños o fijarlos con grampas. La primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Penetric Bike. Andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Eslabones SRL. Distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL. Solicite vendedor. Argenfer. Paseo de compras. Marroquinería, camping, limpieza, juguetería. Argenfer. Paseo de compras. Visitanos en Colón Esquina Perú y en Magallanes 3568. Herramientas Argentec. Herramientas nacionales. Potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. Arrancamos el tercer y último bloque del programa con lo que sucede en los talleres de escuela del Instituto Pablo Tabelli. Lo vemos. Bienvenidos al Instituto Industrial Pablo Tabelli. Estamos en quinto año en la materia de instalaciones y aplicaciones de la energía. Bueno, nuestro espacio aula-taller está contextualizado a la parte de la mecánica automotriz. Los alumnos desarrollan actividades en el armado, desarmado de motores. Los alumnos investigan y desarrollan lo que están haciendo en cada material didáctico, pasando desde un motor a otro, una caja de velocidades, diferenciales. Van haciendo cálculos, van tomando procedimientos de medición con calibres, micrómetros, utilizan el alesómetro. Bueno, hay distintas herramientas que se utilizan para la medición de los distintos elementos que están en la parte del motor. En el transcurso del año vamos pasando desde desarmar un motor, una caja de velocidades, ir entendiendo los distintos funcionamientos que tienen, del motor naftero, un motor gasolero, así como los distintos tipos de engranaje, las cajas de cambios, cómo se pueden ir haciendo los distintos cálculos. Y a medida que vamos entrando, después del conocimiento de la parte mecánica, bueno, llegando a fin de año vamos a ir viendo lo que es la parte electrónica, los distintos sensores, los actuadores, la ECU, cómo se gobierna un motor electrónicamente actualmente. También lo que viene en la parte de la seguridad vial, el respeto de las normas de tránsito. Bueno, esos son los diferentes temas que vamos atravesando en el año y, bueno, son ellos quienes realmente son los protagonistas y van desenvolviéndose con sus conocimientos previos y los actuales y van haciendo una investigación de los distintos temas en el transcurso del año. ¿Qué le pareció? Espero que le haya gustado porque si es así, seguramente el próximo fin de semana volvemos a encontrarnos. Recuerde que tiene muchas vías de comunicación con las cuales podemos compartir un encuentro semanal. Nos pueden mandar su información a códigoferreterotv.gmail.com Puedes seguirnos también en nuestra fanpage, esto es en Facebook, que es Código Ferretero TV y tenemos un canal exclusivo de YouTube que es Código Ferretero TV. La propuesta está hecha el próximo sábado a partir de las 22. Nos reencontramos en Canal 2 Ciudad de Cablevisión Mar del Plata y en la semana en las distintas repeticiones. ¡Gracias!